¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Con más de 200 ejecuciones cerraron los primeros cinco meses del año en Cancún, solamente 20 casos menos que los ocurridos en todo el 2017, lo que indica que por desgracia el cierre de este año será el peor y más sádico en la historia. Mayo es hasta el momento el segundo mes más violento con 50 casos, solo detrás de abril que dejó un saldo de 60 muertes relacionadas con el crimen organizado. Junio inició también muy violento y las autoridades parecen impasibles a pesar de la grave situación. A la actual administración municipal le quedan solo cuatro meses al frente de lo que ha sido la más desafortunada, mediocre y anárquica gestión que haya tenido algún alcalde en los 48 años de Cancún, que en la actualidad tiene alrededor de un millón de habitantes, mientras que la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo y que se dice es una de las más violentas e inseguras, en ese mismo periodo de cinco meses solo registró 123 ejecuciones de acuerdo con datos publicados por el portal bajo palabra recientemente. ¿Qué le está pasando al destino turístico más prolífico del país? ¿Por qué las autoridades policíacas de todos los niveles de gobierno, además de la milicia, han permitido que las acciones de la delincuencia organizada sean cada día mayores? Ojalá que alguien lo pudiera responder, pero sobre todo ojalá que alguien pudiera frenar algo que desde luego se ve muy complicado que suceda, al menos en el corto tiempo. Estamos a menos de un mes de las elecciones y en Benito Juárez, quien tenga la suerte o el infortunio de quedar en la silla deberá remar contra corriente para corregir el camino y devolver la tranquilidad a los habitantes, desde luego siempre en coordinación con el gobierno del estado, pero sobre todo con la federación y con quien logre ser el próximo presidente de México, quien desde luego sabrá perfectamente la importancia de que esté bien un destino como Cancún, por lo que representa para todo el país. Dentro de las primeras acciones del nuevo gobierno municipal seguramente estará un plan integral de seguridad con quien sea el nuevo jefe policíaco, que yo imagino los aspirantes ya deben saber a quién le entregarán tan complicada encomienda, o por lo menos los que están en campaña, pues algunos no tienen claro ni quién será su candidato. Estamos a poco más de 20 días de las elecciones y el tema de seguridad sigue siendo el más complicado de resolver, el que más preocupa a los ciudadanos y a pesar de que dentro de las propuestas de los candidatos a la presidencia municipal uno de los ejes fundamentales tiene que ver precisamente con combatir este problema y devolver la paz al destino, me parece que ninguno ha desarrollado con claridad bajo qué esquema le harán frente, pues recordemos que amende la inseguridad que hay relacionada con la delincuencia común, el mayor problema tiene que ver con delincuencia organizada y mientras la PGR y la Policía Federal no apoyen como deberían a la Fiscalía General del Estado o a la propia Policía Estatal, poco se podrá hacer para combatir esta situación y por eso si en una o si en las promesas de los candidatos a la presidencia municipal de Cancún no se contempla una postura más dura, incluso de exigencia en la colaboración de esas instituciones policíacas o castrenses, poco o nada podrán hacer para que los índices de violencia bajen. El actual alcalde Remberto Estrada demostró y con creces que no pudo con el paquete que la situación se le fue de las manos y lo peor es que ni siquiera se le vea alguna intención de hacer algo al respecto para corregir. De hecho, me parece que es el primero que ya está contando los días que le quedan al frente para salir por la puerta de atrás de esta que ha sido una desastrosa y penosa administración. Hasta la próxima.